Este martes estaba previsto que la presidenta del PLC María Hideo Zuna solicitará al Consejo Supremo Electoral oficialmente la destitución de cuatro de sus diputados por conspirar en su contra. El diputado liberal Walter Espinosa afirma que este es un proceso y que queda en manos del Consejo Supremo Electoral dicha petición. Este jueves se realizará una sesión en dicho Parlamento Nacional donde es probable que estos no puedan ocupar sus cargos. A lo inmediato pues cosas de voluntad de las autoridades del Consejo pues a un llamado de una representante legal y presidenta de un partido. Eso ya queda en manos del Consejo a como lo ha venido trabajando. Hubo un tiempo que se pronunció el Consejo en decir quién es la presidenta, quién es la autoridad y quién es la representante legal de nuestro partido internamente. Así que son procesos, tenemos que reconocer que ella es la presidenta nacional, ya el Consejo que es el que nos regula como le decía pues ya se pronunció y esto es que hay que caminarlo para poder llevar a ser creíble en nuestro partido porque recordemos que este año es un proceso ya electoral. Recordemos que hoy los cargos definitivamente la constitución establece que los cargos son del partido, ella es la representante legal. Así como están los que estaban, pues desde luego que hay suplentes que pueden asumir los cargos, hay otras autoridades internas en nuestro partido que pueden asumir los cargos internos del partido dentro de la estructura y de igual forma las diputaciones. Para eso hay varios suplentes electos que pueden asumir, cualquiera de ellos puede asumir el cargo de cualquier diputado propietario que no esté sobre la línea que tiene. Así una vez que ya se pronunció la representante legal y presidenta del partido, la licenciada María de Ozuna, pues desde luego ya inmediatamente la jefe de bancada tiene que proceder. Repito, los cargos son del partido. Entonces ya la representante legal procedió y ya es actuar la jefe de bancada que inmediatamente proceda a que asuman los suplentes respectivos. Espinosa afirma que los demás diputados tendrán que alinearse y respetar a Ozuna para evitar ser destituidos. Ahí están los ejemplos, ahí está lo que hemos vivido, ¿verdad? Y yo creo que de una u otra forma es lo más idóneo, ¿verdad? Venir haciendo esa limpieza especialmente, que es lo que nos ha pedido las estructuras y las bases de nuestro partido nacional, internacionalmente, porque como les decía, nuestro partido tiene que ser la mejor opción de Nicaragua para llevar un verdadero cambio, que es lo que necesitamos todos los nicaragüenses. Noticias 12, Darlen Tellez.